El derecho de vivir Poeta Ho Chi Minh Que golpea el veto mam A toda la humanidad Ningún cañón borrada Que estruco de tu arosar El derecho de vivir en paz Indochina es lugar Más allá del lancho mar Donde vivientan la flor Con el derecho de vivir en paz Tío Ho es toda canción Es fuego de puro amor Es palomar, palomar Olivo de oliva Es el campo universal Cadena que hará todo limpar El derecho de vivir en paz La 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 El universo, cadena, que era triunfar El derecho de vivir, en paz El derecho de vivir, en paz El derecho de vivir, en paz